La meta de ser la ciudad más limpia de Chile es lo que se propuso el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga. Así lo mencionó en su alocución la tarde del viernes, en que fueron presentados a la comunidad los modernos camiones que recorrerán la ciudad para la extracción de la basura. El Cosemar parte de un concepto, digamos, que no es culpa de ella porque fue el municipio que lo implantó, de poner turnos de día y de noche. Era una ciudad que es una ciudad de calor durante seis meses y con detener la basura una hora o dos horas en la calle se hace chiche. Yo creo que los sabios que hicieron eso se equivocaron. El gerente de operaciones de la empresa Cosemar, Mario Gómez Benavides, dijo que son nuevos camiones que se suman a los ya existentes y que son de capacidades de 6, 15, 19 y 21 metros cúbicos. Hoy día en total hay 29 camiones, de ellos están saliendo alrededor de 17 diariamente a ruta, a 20, y lo demás es mantenimiento. Se incorporó en la flota siete camiones nuevos, los cuales estamos viendo hoy día, y eso es lo que hoy día, por supuesto, hay más capacidad operativa a disposición de la comunidad. Fue el concejal Mauricio Soria Maquiavelo el que destacó el retorno del horario nocturno para el retiro de la basura domiciliaria. Eso sí, fue enfático en recordar que durante la noche de los sábados será la única ocasión en que no se deba sacar los desechos domiciliarios. Bueno, el horario es un nuevo sistema, que es, volvimos al sistema antiguo que tenía aquí, que es en las noches, todas las noches, menos el día sábado, eso hay que recalcar. Por favor, este sábado la gente no saque la basura el día sábado de la noche. Como lo dice el eslogan, tarea de todos. Esta ciudad la queremos limpia porque queremos, todos los iquiqueños, todos los que queremos nuestra ciudad, queremos ver nuestra ciudad limpia, queremos transitar por una ciudad limpia. Muchos turistas que llegan a la ciudad están felices con la ciudad, dicen las playas hermosas, sus parques, todo, pero, siempre estaba el pero, pero está muy sucio, está muy sucio. Entonces, tratamos de, con esto, este nuevo contrato que ha aprobado el alcalde junto al consejo, mejorar 100% ya que no se encuentre basura en las mañanas, en las calles. Bueno, importante, importante de seguir con el contrato de Cosemar. Yo creo que es un contrato que da confianza, una empresa que da confianza y que, por supuesto, nosotros colocamos los temas técnicos en la mesa, el consejo aprueba, pero creo que hay una cosa fundamental. Si la gente no pone a disposición el de sacar ese estigma de ser una ciudad sucia, todo lo que podemos hacer nosotros, las autoridades, siempre van a quedar en vano. Por eso que el esfuerzo y la implicación a que la gente se comprometa, que a partir de las 8 de la noche tiene que retirar la basura, no sacarla pasada a las 10 de la noche, porque usted tiene que comprometerse con tener también su ciudad. O sea, no solamente la autoridad es la que pueda mantener una ciudad alipa, sino también usted. De esta manera se llevó a efecto la ceremonia de lanzamiento del nuevo contrato de extracción de basura domiciliaria por 7 años, que celebraron la Municipalidad de Iquique y la empresa Cosemar.